¿Qué tal? Vamos a continuar con la lectura del proyecto de psicología para neurólogos. Estamos leyendo la obra completa de Sigmund Freud. Estamos en el volumen 1, proyecto de psicología para neurólogos, capítulo 17 de la primera parte. Estamos exactamente en la página 375. El capítulo tiene por título El recordar y el juzgar. Dice, el pensar reproductor tiene, entonces, un fin práctico y un término biológicamente establecido, a saber, reconducir a la investidura neuronal faltante una cantidad intercelular que migra desde la percepción excedente. Así se alcanzan identidad y derecho a la descarga, si además sobreviene el signo de realidad de la neurona B. Aquí James Strachey nos hace la observación 92 al respecto de esta palabra identidad. Si se alcanzan identidad, ahí en identidad nos dice, vean la nota número 103 en la página 378. No nos dijo nada realmente. Sí nos manda la nota 103, pero no vamos a interrumpir la lectura para no perder el hilo del pensamiento de Freud, que es a mí lo que me interesa al menos. Dice, ahora bien, el proceso puede independizarse de esta última meta y aspirar solo a la identidad. Entonces, se está frente a un acto de pensar puro, que no obstante, en todo caso, puede ser después valorizado prácticamente. Y en él, el yo investido se comporta de idéntica manera. Pasemos a una tercera posibilidad que puede ocurrir en el estado deseo. A saber, que en presencia de cierta investidura deseo, una percepción emergente no coincida con la imagen recuerdo deseada. Entre paréntesis, recuerdo más. Se cierra el paréntesis. Aquí, James Stracci nos hace la observación 93. El signo más, que vuelve a aparecer en las páginas 425 y 26, aparece, parece indicar como la frase deseado, o implica deseado. Ajá. Entonces, se genera un interés por discernir esta imagen percepción para descubrir eventualmente desde allá un camino hacia recuerdo más o recuerdo deseado. Cabe suponer que, al fin, que, otra vez, cabe suponer que, a tal fin, la imagen percepción es sobreinvestida también desde el yo, como en el caso anterior lo era meramente el ingrediente neurona C. Ya parece receta esto. Aquí, sobre la palabra sobreinvestida, James Stracci nos dice, observación 94, o sea, recibe un monto adicional de investidura. En una nota de la conferencia de introducción al psicoanálisis número 23, lo encontraremos en el volumen 16, página 341, nota 17. Damos una lista de algunos de los lugares en que apareció este término en los trabajos más tardíos. Véase también el apéndice C de este tomo, el tomo número 1, página 443, nota número 3. Antes de retomar el texto, este texto me parece muy, muy complejo porque es como muy, muy abstracto, sí, pero también como muy corto, digamos. Por esta situación de la intimidad, de la comunicación estrecha que tenían Sigmund Freud y Wilhelm Fliss, no me preocupa tanto no entender, pero sí me gustaría hacer en otro momento, ya con más calma, una... ¿Cómo decirlo? Una relación de todos los textos citados en este texto, es decir, como si este fuera un texto nodal, como una... Una reunión muy corta de ideas que Freud desarrolló bastamente a lo largo de toda su vida. Entonces, yo creo que este proyecto sería para otro momento, digamos, desentrañar las referencias que hace James Stracci dentro del proyecto de Psicología para Neurólogos. Pero vamos a continuar entonces. Dice el texto, si la imagen percepción no es absolutamente nueva, ella ahora recordará, evocará una imagen percepción-recuerdo con la que coincida al menos en parte. Otra vez, aquí hace James Stracci, observación 95, dice, en la primera edición al alemán, se modifica aquí de manera sistemática el género neutro de, la palabra en alemán enorme, Warnemungszeit, imagen percepción, que se lee en el original considerando, consignando el femenino Warnemung, percepción. Asimismo, en la oración anterior se desarrolla W, como die Warnemung, cuando lo más probable sería Warnemungsbild. No tengo idea realmente qué quiere decir esta. Entiendo que, digamos, cuando James Stracci nos hace estas referencias al alemán, trata de introducir diferentes concepciones de la palabra en alemán. Pero yo realmente, no solo no estoy familiarizado con el alemán, sino que he traducido ya algunos libros. Creo que es importante cómo se ordenan las palabras para darle un orden. Como más importante que, digamos así, las palabras, es la intención de quien escribió una frase, ¿no? Es la idea que quiere transmitir el sentimiento, la emoción, el momento, la descripción. Eso es, digamos, como lo más valioso al momento de traducir un texto. Perfecto. Aquí yo creo que James Stracci está tratando de, por un lado, defender su propia postura frente al texto que tenía él de su maestro. James Stracci fue alumno de Sigmund Freud. También trata de darnos una idea de lo que quería decir Freud con esto, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar con el texto. Voy a retomarlo. Si la imagen percepción no es absolutamente nueva, ella ahora recordará, evocará una imagen percepción-recuerdo con la que coincida, al menos en parte. Y entonces se repite con esta imagen-recuerdo el proceso de pensar anterior. Solo que, en cierta medida, sin la meta que ofrecía antes, la representación deseo investida. Aquí, con la palabra antes, James Stracci nos dice, una palabra en alemán, para variar, Borgin, en el original, palabra que ya figuraba con anterioridad en la oración y es omitida en la primera edición en alemán. Continúa el texto. Toda vez que las investiduras coincidan entre sí, no darán ocasión alguna para el trabajo de pensar. En cambio, los sectores en disidencia, es decir, diferentes, despiertan el interés, esto entre comillas, despiertan el interés. Y de dos distintas maneras pueden dar ocasión al trabajo de pensar. O bien la corriente se dirige sobre los recuerdos despertados y pone en marcha un trabajo onémico, carente de meta, que entonces es movido por las diferencias, no por las semejanzas, o bien permanece dentro de los ingredientes recién aflorados, y entonces constituye un trabajo de juicio, igualmente falto de meta, o es decir, sin meta. Ahí James Stracci introduce la observación 97, que dice, Aquí quiero entonces señalar que las palabras despertado, trabajo de juicio, están, digamos, como... Yo lo ubicaría conforme mi manejo de Word, como en itálica, no sé, como ladeada un poquito la palabra. Continúa el texto. Supongamos ahora que el objeto que brinda la percepción sea parecido al sujeto, a saber, un prójimo. Prójimo igualmente está, digamos, destacado. En este caso, el interés teórico se explica sin duda por el hecho de que un trabajo como este, es decir, también subrayado, es simultáneamente el primer objeto satisfacción y el primer objeto hostil, así como el único poder auxiliador. Sobre el prójimo... Wow. Bueno, perdón, ese wow fue... me nació. Sobre el prójimo, entonces, aprende el ser humano a discernir. Es que los complejos de percepción que parten de este prójimo serán en parte nuevos e incomparables. Por ejemplo, sus rasgos en el ámbito visual. En cambio, otras percepciones visuales, por ejemplo, los movimientos de sus manos, coincidan dentro del sujeto con el recuerdo de impresiones visuales propias, en un todo semejantes, de su propio cuerpo, con las que se encuentran en asociación los recuerdos de movimientos por él mismo vivenciados. Otras percepciones del objeto, además, por ejemplo, si grita, despertarán el recuerdo del gritar propio y, con ello, de vivencias propias del dolor. O vivencias propias de dolor. Y así, el complejo del prójimo se separa en dos componentes, uno de los cuales impone por una ensambladura constante, se mantiene reunido como una cosa del mundo, mientras que el otro es comprendido por un trabajo onémico. Es decir, puede ser reconducido a la noticia del propio cuerpo. Pagina, digo, nota 98. Como señalan los editores de la primera edición en alemán, estas son palabras de James Strachey, una remota aproximación de esta idea se halla quizá en el pasaje del libro sobre el chiste. Standard Edition, volumen 8, página 183 y siguientes, donde Freud examina la mímica de representación. Voy a continuar. A esta descomposición de un complejo perceptivo se llama su discernimiento. Ella contiene un juicio y haya su término cuando, por último, alcanza la meta. El juicio, como se advierte, no es una función primaria, sino que presupone la investidura desde el yo del sector dispar. En principio no tiene ningún fin práctico y parece que al juzgar se descarga la investidura del ingrediente dispar. Pues así se explicaría por qué las actividades o predicados, entre paréntesis predicados, perdón, entre comillas predicados, se separan del complejo sujeto mediante una vía más laxa. Aquí hay dos observaciones más de James Strachey. Mi suspiro obedece a que a veces no sé si estoy leyendo a Freud o a James Strachey. Aquí, recordando esta frase, no es una función primaria, dice James Strachey. Primaria, en el original, primar function. Esto no contradice el distingo trazado en la sección siguiente entre el juzgar primario y secundario. La nota número 10, perdón, 100, se está asociada con esta frase, se separan del complejo sujeto mediante una vía más laxa. Ahí introduce James Strachey su observación 100. Dice, esto se vuelve luego más inteligible. Ok, nos van a aclarar más, entonces, sobre este proceso un poco más adelante. Dice, entonces, regresando a la lectura de Freud. Desde aquí, se podría entrar en profundidad en el análisis del acto de juicio, pero nos apartaría de nuestro tema. Conformémonos con retener, entonces, que es el interés originario por establecer la situación satisfactoria, el que en un caso ha producido el meditar reproductor y en el otro el apreciar judicativo. Y con ello, perdón, y ello como un medio para alcanzar desde la situación perceptiva dada, real, la situación perceptiva deseada. Aquí nuevamente James Strachey nos hace dos observaciones. La primera de esta frase, meditar reproductor, dice, Reproducirents, reproducirentes nachdenken. Estoy latinizando el alemán. Dice, en todo el resto de la obra se emplea denken, pensar. Es decir, denken es la palabra en alemán para el español pensar. Estos dos casos alternativos recuerdan el trabajo némico carente de meta y el trabajo de juicio carente de meta expuesto ya en la página 376. Es decir, la página anterior. Véase también la nota 24 que se encuentra en la página 406. Y después de esta nota en las palabras meditar reproductor, después en esta la situación perceptiva deseada, James Strachey nos dice, el tema del juzgar fue examinado por Freud con argumentos muy semejantes. 30 años más tarde, en el texto Notas sobre la pizarra mágica. Esto lo encontraremos en el volumen 19, página 256. Bien, ya estamos por terminar este texto. Este ha sido muy pesado. El otro se me hizo más tranquilo por las risas que me provocó. Mi denkenenken o algo así, ya no me acuerdo. Continuaré con el texto. Premisa que... No, voy a retomarlo ahorita sin las palabras de James Strachey. Desde aquí se podría entrar en profundidad en el análisis del acto de juicio, pero nos apartaría de nuestro tema. Conformémonos con retener entonces, que es el interés originario por establecer la situación satisfactoria, el que en un caso ha producido el meditar reproductor y en el otro el apreciar judicativo. Y ello como un medio para alcanzar desde la situación perceptiva dada, real, la situación perceptiva deseada. Premisa de todo ello es que los procesos psi no discurran desinhibidos, sino en presencia de un yo activo. Ahora bien, con ello quedaría demostrado el sentido eminentemente práctico de todo trabajo de pensar. Finaliza ahí el capítulo 17. Recordemos, James Strachey ya nos había advertido aquí, se vienen capítulos 16, 17, 18 de la primera parte del proyecto de psicología para neurólogos. Tiene mucha relación con la parte número 3. Ahorita en la descripción y en los links que aparecen al final del video les voy a dejar enlaces al capítulo 16. Les recomiendo, vean capítulos 16, 17 y 18 de corrido y asociado también con la parte número 3. Esa todavía no la grabo, pero espero grabarla en un futuro muy cercano. Cuídense. Gracias. 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 Gracias.